Música Los Heraldos, recorremos varios colegios haciendo este proyecto Y no solo aquí en Paraguay, sino en varios países Y concedemos unas becas ¿Becas para qué? Los Heraldos tenemos aquí en Paraguay Una casa donde todos los sábados se reúnen jóvenes, niños como ustedes Que durante cuatro sábados realizan actividades deportivas Tienen música, teatro, artes, arco y flecha, esgrima y muchísimas otras actividades Vamos a hacer un sorteo El que gana, gana Y el que no gana va a participar en otra oportunidad Está bien Música 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 Música